En Nicaragua son ya más de 110 las personas muertas en los disturbios y protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Dos nicaragüenses y un estadounidense han muerto este fin de semana. Ha habido además dos heridos graves y decenas de detenidos. El pueblo ya se cansó, ya no quiere nada con Rosario ni Daniel Ortega. No los vamos a rendir. Las protestas contra el gobierno de Ortega comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas en la seguridad social y se acentuaron por la brutal represión en las manifestaciones. Es la crisis sociopolítica más sangrienta que vive Nicaragua desde los años 80.